El otro día fuimos con Paulinho al estadio del Atlético de Madrid para conocer a un futbolista de élite Y hacer las pruebas para fichar por este club Y nos dijo tres secretos para que Paulinho se convirtiera en un futbolista profesional Ronda número 2 Otro consejo que nos dijo Juanfran es que es muy importante la resistencia Así que nos preparó un circuito de velocidad, control de balón y puntería Bueno, es mi turno Yo creo que lo va a hacer bien, ¿eh? ¿Lo va a hacer bien? Tiene buenas posibilidades Se lo nota que es prosileño ¡Dios! Ahora a ver cómo llega al final ¿Bien? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha hecho? Pero qué... Bueno, la definición del palo Claro, bueno, fuera el palo Y ha fallado mucho, ¿eh? Paulinho habrá pasado las pruebas ¿Se ha convertido en un futbolista profesional? Vídeo completo pinchando aquí abajo